Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Hola Hola Corre La gente va a correr, correrás tú Zumba Pasa, pasa Oye, oye, oye No pegas que pego a culo, eh Oye, ¿quién se ha cogido ahora? Que gana todo el mundo Un poquito rápido el vicio Eh, eh, eh Va, que tú lo que necesitas Me lo que necesitas Pasa Vamos a ir ¡Ah!